Nosotros estamos pidiendo garantías ante el órgano judicial, ante las instancias, ante el Ministerio Público. Hermanos, miren lo que han hecho el destrozo en Chulumani. Esta es la policía que han destrozado, hay heridos de la policía. Esta es la casa del alcalde, que nada tienen que ver en estas casas de campaña, pero ellos han ido, nosotros suponemos que han ido porque ahí tenían denuncias, tenían documentos que a ellos les afectaba, y han ido a quemar, miren en qué estado lo han dejado, y hay policías heridos, y por eso la policía está en Chulumani. ¿Saben ustedes quiénes son estas personas, afines a Chulumani? No, son afines a Comunidad Ciudadana. Ellos han abierto hace unas semanas casas de campaña de Comunidad Ciudadana en Chulumani, y ellos también han convocado a que no iba a abrir ningún partido más una casa de campaña, pero el más es harto en Yungas, y no han podido debasarnos, pero al ver que no han podido lograr destruir la casa de campaña, han ido a destruir inmuebles que nada tenían que ver con la casa de campaña. ¿Ahora sí están pidiendo garantías? Nosotros pedimos plenas garantías a los diferentes ministerios e instancias, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno, hacer su trabajo, y que de una vez en Yungas vuelva la paz y la tranquilidad, y la libertad, ¿no? Esto está respaldado por la Constitución Política del Estado, a pensar diferente y a elegir un partido político. Entonces, que nos dejen participar de esta tan linda, bueno, pues convocatoria a elecciones generales que va a haber, hermano. ¿Qué efectivos policiales necesitan en el Estado? Si es necesario, si es necesario, va a haber, se va a solicitar más efectivos policiales. Ha habido uso de indiscriminados, de explosivos de dinamita, gases lacrimógenos. Lástimosamente nosotros, el MAS, no contamos con ese tipo de armamentos. Nuestro único armamento de nosotros es la bandera, es la voz que tenemos para defender y para protestar, hermanos. Gracias.